Cumbia A través de tus ojos me he transportado a un mundo irreal Donde tú y yo existimos en un paraíso, un mundo de amor Quédate junto a mí y vivamos el momento que es Tu mirada y sonrisa me hacen enloquecer El momento perfecto que nos lleva al amanecer Confíame Esa mirada fue la que me hizo perder Como un hechizo de amor y perder la noción Esa mirada fue y me envolvió en tu ser Esa belleza no sé si la volvería a ver A través de tus ojos me he transportado a un mundo irreal Donde tú y yo existimos en un paraíso, un mundo de amor Quédate junto a mí y vivamos el momento que es Tu mirada y sonrisa me hacen enloquecer Desde los ángeles Pero de Puebla Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Esa mirada fue la que me hizo perder Como un hechizo de amor y perder la noción Esa mirada fue y me envolvió en tu ser Esa belleza no sé si la volvería a ver Esa mirada fue la que me hizo perder la noción Esa mirada fue la que me hizo perder la noción Esa mirada fue la que me hizo perder la noción Esa mirada fue la que me hizo perder la noción Esa mirada fue la que me hizo perder la noción Esa mirada fue la que me hizo perder la noción Esa mirada fue la que me hizo perder la noción Esa mirada fue la que me hizo perder la noción Esa mirada fue la que me hizo perder la noción Esa mirada fue la que me hizo perder la noción Esa mirada fue la que me hizo perder la noción Esa mirada fue la que me hizo perder la noción ¡Gracias!